Bienvenidos una vez más a mi canal, iPhone 8 vs iPhone 8 Plus en pleno 2022. Vamos a hacer una prueba de velocidad, los dos dispositivos ya están actualizados a su última versión de iOS 16. En este momento vamos por la sexta beta de iOS 16. Entonces vamos a ver exactamente qué tanta diferencia hay entre estos dos dispositivos. Bien, en este momento los dos están recién desconectados de la energía, los dos están cargados al 100% como pueden ver aquí, 100% de batería. El iPhone 8 Plus tiene una condición de batería del 82%, que así fue como me llegó cuando recién lo compré. Aquí no es donde se ve eso, vámonos aquí a donde dice batería y condición de la batería. Y el iPhone 8 tiene una condición del 84% de batería, vamos a ver en qué porcentaje terminan cuando acabemos el video. Como pueden ver aquí, hace 5 minutos fue que los desconecté, todas las aplicaciones ya están actualizadas a su última versión. Vámonos a ver aquí la actualización de software. Como pueden ver, los dos ya están actualizados a su última versión, como les dije, vamos por la sexta beta de iOS 16. Todas las aplicaciones ya están cerradas. Vamos a empezar con las aplicaciones nativas. Configuración, bueno, ya la tenía abierta. Vámonos ahora con el App Store. Y cargó primero el iPhone 8 que el iPhone 8 Plus. Vámonos ahora con las fotos. Exactamente igual. Vámonos ahora con aplicaciones de terceros. A ver exactamente qué diferencia nos daríamos aquí. Vámonos ahora con Snapchat. iPhone 8 Plus lo cargó muchísimo antes que el iPhone 8. Vámonos ahora con YouTube. Y exactamente igual. El iPhone 8 Plus lo cargó primero que el iPhone 8. Vámonos ahora con Pinterest. El iPhone 8 Plus por unos milisegundos. Vámonos ahora con el Facebook. El iPhone 8 Plus por unos milisegundos. Vámonos ahora con Instagram. Y pues me dio la sensación de que cargaron exactamente iguales. Déjenme saber ustedes aquí abajito qué piensan. Vámonos ahora con Twitter. El iPhone 8 Plus por unos milisegundos. Recordemos que el iPhone 8 Plus tiene una giga de memoria RAM extra que el iPhone 8. Vámonos ahora con Twitch. Y exactamente igual. El iPhone 8 Plus lo cargó primero que el iPhone 8. Vámonos ahora con Speak Test. Y bueno, no sé esta ventana que me ha salido aquí, pero vamos a dejarlo ahí. Vámonos ahora con TikTok. TikTok lo tengo por acá. Vámonos ahora con TikTok. Y el iPhone 8 Plus lo cargó primero que el iPhone 8. En el iPhone 8 aún seguimos cargando. Aunque la aplicación ya está abierta, pero está cargando el contenido. Vamos a pasar. Bien, vámonos ahora con Tumblr. Me da la sensación de que el iPhone 8 Plus es más rápido que el iPhone 8. Quizás por esa giga extra de memoria RAM que tiene. Déjame saber tú aquí abajito en los comentarios. Vámonos ahora con Google. El iPhone 8 Plus. Lo cargó primero que el iPhone 8. Vámonos ahora con Netflix. Exactamente igual. Vámonos ahora con Spotify. Aquí sí no hubo una diferencia muy muy grande. Vámonos ahora con Amazon. Por ahí derecho van viendo cómo va el iPhone 8 con su sexta beta de iOS 16. Ya que con esta sexta beta de iOS 16 no he hecho video en el iPhone 8. Vámonos ahora con eBay. Y bueno, en el iPhone 8 sí lo cargó bastante rápido en esta ocasión. Vámonos ahora con Mercado Libre. El iPhone 8 Plus lo cargó primero que el iPhone 8. Y en esta aplicación sí notamos una diferencia un poco más grande, digámoslo así. En este momento ya tenemos todas estas aplicaciones abiertas. Ya vamos a mirar en qué porcentaje tenemos la batería. Recuerden también que más adelante vamos a volver a abrir todas las aplicaciones. A ver qué aplicaciones han quedado abiertas y qué aplicaciones han cerrado. Tenemos 100% de batería en los dos. Seguimos todavía con el 100% de batería. Vámonos ahora con los juegos a ver de pronto qué diferencias notamos aquí. Empecemos con Temple Run 1. Aquí estamos viendo el tiempo de carga de cada aplicación, de cada juego. Vámonos a la pantalla de inicio. Bueno, en esta ocasión me pareció como una ventana diferente en el iPhone 8 Plus. Creo que ya lo había abierto antes. Bueno, pues me refiero mucho antes de este video. Vamos a darle play y vamos a ver en cuál de los dos notamos lagueo o ralentización. Fíjate que en el iPhone 8 Plus ya notamos lagueo. Vamos a dejarlo ahí y después volvemos. Vámonos ahora con Temple Run 2. El delay en el iPhone 8 es mucho más notable que en el iPhone 8 Plus. Como pudieron ver, aquí no está descargando contenido, no está descargando configuración, sino que está cargando directamente el juego. Abrió mucho más rápido en el iPhone 8 Plus. Vamos a ver ahora en el iPhone 8. Fíjate que en el iPhone 8 está como un poco más lagueado que el iPhone 8 Plus. Vamos a darle play. Y mira nada más ahí la diferencia. Fíjate en el iPhone 8 como le cuesta un poco más de trabajo correrlo. Vámonos ahora con Subway Source. No sé si también se estén dando cuenta que al momento de ir a la pantalla de inicio, cuando hundo el botón, como quedó un poco más rápido en el iPhone 8 Plus que en el iPhone 8. Vamos a ver con este juego cuál de los dos lo abrió un poco más rápido. Y el iPhone 8 Plus lo abrió más rápido que el iPhone 8. Vamos a darle play y vamos a ver en cuál de los dos notamos algún lagueo. Bien, pues hasta el momento en ninguno de los dos veo lagueo con este juego. Fíjate que al momento de hundir el botón de inicio va más rápido en el iPhone 8 Plus que en el iPhone 8. Vámonos ahora con Minion Rush. Fíjate nada más la diferencia que tenemos en estos dispositivos. No podemos hundirle correr al mismo tiempo porque tenemos la misma cuenta. Fíjate que aquí me aparece que tienes una sesión abierta en otra cuenta o en otro dispositivo. Entonces vamos a dejarlo ahí. Vámonos ahora con Zombie Tsunami. Y exactamente igual en el iPhone 8 Plus cargó más rápido que en el iPhone 8. Vamos a darle en Jugar. Fíjate nada más ahí la diferencia. Si ven que en el iPhone 8 Plus como que va más rápido al inicio que el iPhone 8. No sé si de pronto se estén dando cuenta que en el iPhone 8 ya bajó el brillo. O sea, el brillo bajó automáticamente. Recuerden que cuando está muy caliente el dispositivo el brillo disminuye automáticamente. Aunque lo queramos subir de aquí, fíjate que no nos cambia nada. Bien, fíjate que aquí ya no nos cambia nada porque el brillo está automáticamente más bajo. El brillo bajó automáticamente debido al sobrecalentamiento. En este momento el iPhone 8 está bastante, bastante caliente. Mientras que el iPhone 8 Plus apenas está medio tibio. Así que ese problema del sobrecalentamiento en el iPhone 8 todavía falta arreglarlo. Ya tenemos todas estas aplicaciones abiertas. Ahora vamos a volver de atrás hacia adelante a ver cuáles han cerrado y cuáles han mantenido abiertas. Recordemos que son solamente 2 GB de memoria RAM que tenemos en el iPhone 8. Mientras que en el iPhone 8 Plus tenemos 3 GB de memoria RAM. Entonces vamos a seguir con Zombie Tsunami. Abierto los dos sin ningún problema. Vámonos ahora con Minion Rush. Abierto los dos sin ningún problema. Vámonos ahora con Subway Surf. Y en el iPhone 8 está volviendo a cargar mientras que en el iPhone 8 Plus sigue abierto. Vámonos ahora con Temple Run 2. En los dos está completamente cerrado como puedes ver aquí. Mira, ahí está. Vámonos ahora con Temple Run 1. En los dos está completamente cerrado. Hasta el momento solamente el iPhone 8 Plus ha tenido una aplicación más abierta que el iPhone 8. Vámonos ahora con Mercado Libre. Y completamente cerrado en 3 GB de memoria RAM que tenemos en el iPhone 8 Plus. Mientras que las 2 GB de memoria RAM del iPhone 8 lo mantuvo abierto. Vámonos ahora con Ebay. Abierto en los dos. Vámonos ahora con Amazon. Y cerrado en el iPhone 8 Plus. Aunque bueno, en el iPhone 8 como que también reinició. Vamos a decir que estuvieron cerrados en los dos. Vámonos ahora con Spotify. Cerrado en el iPhone 8. Vámonos ahora con Netflix. Abierto en los dos. Vámonos ahora con Google. Cerrado en el iPhone 8 Plus. Bueno, me parece bastante extraño. Pero de igual forma se lo mantuvo cerrado en el iPhone 8 Plus. Vámonos ahora con Tumblr. Abierto en los dos. Vámonos ahora con TikTok. Cerrado en los dos. Vámonos ahora con Speak Test. Cerrado en el iPhone 8 Plus. En el iPhone 8 lo mantuvo abierto. Vámonos ahora con Twitch. Y abierto en los dos. Bastante bien. Vámonos ahora con Twitter. Cerrado en el iPhone 8 Plus. Ok, ¿hay alguna aplicación que está sonando? Hay algo que está sonando y no sé de dónde viene el sonido. Creo que TikTok. Bueno, eran el iPhone 8 Plus. Pero pues de igual forma no sabía qué aplicación eran. Vámonos ahora con el Instagram. Y cerrado en el iPhone 8 Plus. Qué extraño. O sea, me parece bastante extraño. Vámonos ahora con Facebook. Y en el iPhone 8 Plus me da la sensación de que estaba completamente cerrado. Porque se veía el logo de Facebook iniciando. Y hay algo extraño. Hay algo extraño aquí. Porque fíjate que está sonando algo. Y qué extraño. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, es el iPhone 8 el que está sonando. Pero no sé qué aplicación puede ser la que está sonando. Ya que aquí no me muestra completamente nada. Y aquí en el reproductor tampoco me muestra nada. O sea, aquí no me aparece ningún widget de que esté sonando alguna canción. Pero sí es el iPhone 8. Así que me parece bastante raro. Vámonos a TikTok a ver si de pronto es ahí. Como que sí es el iPhone 8. No sé exactamente qué es lo que pasó ahí. Vámonos ahora con Pinterest. Completamente cerrado en el iPhone 8 Plus. Aunque volvió a cargar bastante rápido. El iPhone 8 sí lo mantuvo abierto. Vámonos ahora con YouTube. Y abierto en el iPhone 8 y en el iPhone 8 Plus. Completamente cerrado. Y por último vámonos ahora con Snapchat. Y completamente abierto en los dos. Me he dado cuenta que la multitarea como que la han mejorado con esta sexta beta de iOS 16. Al menos en el iPhone 8. Vamos a ver cómo van en cuanto a la batería. En el iPhone 8 Plus. A pesar de que tengo 82% de condición. Todavía se mantiene en 100%. Y en el iPhone 8 con 84% de condición. Ya está en 95%. Me ha dado como la sensación de que al menos esta sexta beta de iOS 16 en el iPhone 8. Como que ha mejorado un poco más el rendimiento. Porque al menos ya no se cierran tanto las aplicaciones. Ya no tiene como tanto lagueo a comparación con la beta anterior. Así que pues bueno. En cuanto a la batería. Como que todavía sigue cayendo bastante rápido. Ya tenemos 94%. Mientras que en el iPhone 8 Plus aún seguimos con el 100%. Ya todas las aplicaciones están cerradas. Ahora vámonos al Geekbench. Entremos al Geekbench. Como puedes ver aquí. iPhone 8 Plus, iOS 16. El procesador A11 Bionic a 2.39 Hz. Y 3 GB de memoria RAM. Mientras que el iPhone 8 con iOS 16. El mismo procesador A11 Bionic a 2.39 Hz. Y con su memoria RAM de 2 GB. Bien. Esa es la única diferencia. 2 GB de memoria RAM en el iPhone 8. Ahora vamos a hacer la prueba del CPU. Y vamos a ver exactamente que resultados nos dan. 2 minutos y 59 segundos aproximadamente. 3 minutos. Y termina primero el iPhone 8 Plus. Estamos esperando todavía por el iPhone 8. 40 segundos después. Y ahora ya viene el iPhone 8. En este momento el que más caliente está es el iPhone 8. El iPhone 8 Plus también está un poco caliente. Pero el iPhone 8 está mucho más caliente. En el iPhone 8 Plus tenemos un resultado de 912 para el single core. Y 2330 para el multicore. En el iPhone 8 tenemos un resultado de 913 para el single core. Y 1959 para el multicore. Así que pues bueno. En el multicore vemos que en el iPhone 8 Plus tiene un rendimiento muy superior a comparación con el iPhone 8. Aunque claramente vuelvo y les repito que estas pruebas no es como mucho de confiar. Por eso yo siempre abro y cierro las aplicaciones. Paso de una a otra. Porque creo que es un poco mejor hacerlo de esa forma. Vamos a mirar en este momento en qué porcentaje tenemos la batería. En el iPhone 8 Plus tenemos 98% y en el iPhone 8 tenemos 91% de batería. Así que pues bueno prácticamente me bajó un 9% de batería en el iPhone 8. Mientras que en el iPhone 8 Plus solamente me bajó 2% de batería. Recordemos una vez más que tenemos 82% de condición en el iPhone 8 Plus y 84% de condición en el iPhone 8. Así que pues bueno y más o menos ustedes van haciendo sus cuentas, sus cálculos antes de que actualicen iOS 16 en caso de que no lo hayan hecho. Y si ya actualizaron iOS 16 déjenme saber aquí abajito en los comentarios cómo les parece el rendimiento y cómo te está funcionando a ti. Entonces bien por el momento eso sería todo por el video de hoy. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver. ¡Suscríbete!